¿Qué es la Secretaría de Planificación, Modernización y Desarrollo? Es este jueves 17 de mayo, por la mañana de 8 y media a 12.30. Es una jornada gratuita, abierta al público. La estamos organizando con Andrea Lamas, que ella es la coordinadora del CPB de Chijra, y el Departamento de Promoción Ambiental, que pertenece a la Secretaría de Planificación, Modernización y Desarrollo. Vamos a hablar sobre eficiencia energética, sobre consumo responsable, las importancias del reciclaje, cómo separar los residuos para que se puedan recuperar y reciclar, ya que el reciclaje necesita un proceso para generar un producto nuevo y que no sea desechado a la basura. Y, bueno, eficiencia energética dentro del hogar. Va a haber gente de la Fundación Ecoandina contando experiencias sobre construcciones sustentables, y alumnos también de la facultad van a mostrar también una experiencia sobre este tema. Está dirigida a toda la comunidad, van a ir alumnos del secundario del barrio de Chijra, y también está abierto al público en general, a docentes, a gente que esté relacionada con los temas ambientales, con la parte de construcción. Va a ser una jornada muy interesante, contando experiencias nuevas, para que se puedan aplicar después en los lugares que les interese. En nuestra área, que es la parte de Educación Ambiental, nosotros concientizamos mucho en los establecimientos educativos, en los niños más que nada, que son los que aprenden más rápido, los grandes cuestan mucho generar hábitos nuevos. Pero sí, estamos siempre basándonos en el calendario ambiental, ahí hay varias fechas ambientales, el Día del Agua, el Día de la Biodiversidad, y cada día hacemos jornadas, talleres, sobre concientización ambiental para que los chicos puedan aprender, y de ahí transmitir los conocimientos a los grandes. La invitación está hecha, los esperamos este jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!